Cleo, estamos en vivo en la radio de Moldes, acá con Martín Claver. Hola Cleo, un placer saludarte. ¿Cómo anda amigo? ¿Todo bien? Que hagas un clavado, que hagas una pirueta ahí en el trampolín. Dale, te tiro algo. Vamos nomás, qué grande, mirá. Se copa en todas, eh. Se copa en todas, eh. Qué buena gente que hay ahí, ¿no? Mirá. La verdad que sí. Ahí creo va a ser una demostración que después se la vamos a mostrar por el canal ahí. Después le mandamos el video. Después le mandamos el video, obviamente. Se lo merece, mirá, se lo merece. A ver qué va a ser. Qué va a ser y lo vamos a puntuar, mirá. Cleo va a ser un clavado en este momento en el piletón de Achiras, ahí en el río. Y mirá, concentración y mortal para atrás. ¡Vámonos, vá! Espectacular. ¿Qué me voy a decir? No, un once de diez, un once de diez, mirá. Ahí está.